¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Las Caulas de la Moda. Hoy tenemos un gran día porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos los premios los más cliqueados, la alfombra roja, el anticipo, todo lo que se va a ver en la pantalla de Ciudad Magazine. Bueno, estuvieron ahí. El equipo de lujo estuvo ahí. Te vamos a anticipar los premios los más cliqueados con la presencia del señor Fabián Medina Flores. Anza puso de encuentro el look de Andy Cunizó. Bien, de prepo. Lo madrugaste Andy Cunizó. No estaba preparado, dijo. Y un momento esperado, un momento insospechado, después de tantas idas y vueltas. Estamos en la fiesta de Ciudad, los más cliqueados. Está ahí Sol Pérez y Fabián Medina Flores. Vamos a intentar una misión. Ah, bien, bien Pampito. Y además, los consejos de casamiento para Pampita. Yo te los tiro, después yo cruzo los dedos. Que vuelva el velo. A mí me gusta el juego. Que vuelva el velo. ¿Quiénes serán los mejores y los peores vestidos de los premios más cliqueados? Hola, soy Luis Novaresio y ahora te presento a los mejores vestidos en este compilado que viene ahora. ¡Vamos, Novaresio, querido! Bien, tenemos a Alema Aguilietti. ¡Me edifite! No es un cambio de lock. Tenemos este anticipo y la presencia de Lourdes Sánchez. Bienvenidos a la Jaula de la Moda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Tanto tiempo que no nos vemos. Bienvenidos a la Jaula de la Moda. Hoy edición especial. Tenemos un anticipo de lo que va a suceder el fin de semana. El sábado va a ser la ceremonia, digamos, la transmisión de la entrega de premios de los más cliqueados y la alfombra roja. Hecho que sucedió ayer, hecho que se compartió en las redes sociales. Y nosotros hoy vamos a estar analizando con todos ustedes todo lo que pasó en la alfombra roja. Con todos los invitados, con todas las invitadas, con algunos encuentros inesperados. Esta relación tensa que se ha generado entre Fabián Medina Flores y Sol Pérez. Recién Pampito ha anticipado esta situación donde por acá está Fabián, por acá está Sol. La misión que tenemos es que en algún momento, ¿qué? ¿En algún momento, qué? No lo sé, yo no estuve ahí, pero sí estuvo el señor Fabián Medina Flores. Bienvenido, Fabián. Le dejaste la puerta abierta y se va enoja. No, no, no. Ah, él te lo pidió. Fue a pedido, a pedido. Bueno, no sabés la noche de anoche lo que fue. Bueno, eh... ¿Te cuento algo? Julio, no. ¿Te cuento algo? Tiene glitter. Y ese glitter se está empezando para amar por todo tu saco. No, que tengo que ir a la embajada de Italia. ¿A dónde vas a ir a la embajada de Italia? Que hoy la condecoran a Valeria Massa. Glitter. Bueno, voy a... Molto, glitter. Molto. Un poco de brillo les va a ser bien. No sabés la noche de anoche. Primero, si supieras cómo terminamos, te estarías avergonzado en nosotros. ¿Una vez más? Parfán con un caño que se le cayó todo lleno de glitter, papelito. En un ascensor bajamos más de la cantidad de vida. No, no lo hagan. Pero pasaron cosas, conseguí. Un candidato. Bien. Me besé, me saludé con las personas, pero menos pensadas. Más insospechadas. ¿Hubo reconciliaciones? Sí. Porque me di cuenta que nunca estuve peleado con nadie. Me siento muy de la farándula. Te diste cuenta que no podías. Me di cuenta porque, ¿viste que se siente físicamente? Cuando hubo contacto físico, dije, acá no pasó nada. ¿Y fue así? Sí. Y no sabía si eran los tres vinos que me había tomado o no había pasado nunca nada. Ok. Pero sucedió y estuvieron las cámaras ahí. Y mirá lo que tengo acá. Bien. ¿Qué es lo que quieren todas las nenas? Taquito, como el de mamá. Entonces, para que no toques más los zapatos de tu madre, hoy te presento una colección. ¡Llena de glitter! El señor fue el responsable de la alfombra roja. Ya tiene, es casi el propietario de la alfombra roja. Me parece muy bien, se lo merece. Bienvenido, Mariano Caprarola. Ay, no, se... No, ay, no, pegamos novios toda anoche. No lo puedo creer. ¡Que viva los novios! ¡Que viva los de cumpleaños! ¡Viva! ¡Viva para Fadi! Ella parece un poco forzada, como el príncipe de Mónaco. Esperá un rato, bancáme en el altar que ya vuelve. No es al altar un rato. ¿Cómo bancáme en el altar que ya vuelve? Es al Benjambe. Es al Benjambe de Mónaco, estaba forzada. Al Benjambe de Mónaco, soy forzada. Al Benjambe de Mónaco, soy forzada, la fe está puesto. Pero lo más importante todo es que hoy tenemos propuestas para Pampita para que mide desde su casa. Y Triana le va a decir, estos son los vestidos para tu civil. Muy bien. Y estos son los vestidos para tu boda. ¿Vos que le propusiste a Pampita Velo? Velo, muchas cosas. Me gusta el Velo, es novia. Para mí vuelven las novias románticas. Bueno, algo de lo que vamos a llamar. Bueno, hoy tenemos novias. Tenemos novias, zapatos de niños y tenemos la mejor y la peor vestida de los más liquidos. ¿Qué serio que te pusiste? No, no estoy serio. Estoy enamorado. Ah, ah, ah. Oh, mamá. Estoy enamorado. Yo no, para mí el amor va a llegar después. No busco el candidato. Ha golpeado la puerta, pero no sé si voy a abrir la puerta. Toc, toc. Vamos a recibir a... Ah, Dios. ...a un hombre. Vino con asesor de moda. Sí, no, no, no. ¿Vino con asesor de moda? El director lo estaba... Con las pelotas, con la pelota en la mano vino. ¿Qué raro sos vos usando metáforas futbolísticas? No hay forma de que metas una metáfora futbolística que funcione. Vino con Riquelme en el bolsillo este hombre. Vino con Riquelme en el bolsillo. Tocayo, orgullo, el señor Horacio Pagani está con nosotros. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá, qué elegancia la de Francia. Muy bien, vamos a ver. Ay, la novia estaría en chocha, lo buen mozo que vino hoy. ¿Cómo anda, Tocayo? ¿Qué serio? ¡Bienvenido! Pasarela. Bienvenido a la jaula de la moda. Ahora pasarela por fuera, hacia la cámara número dos. ¿Cómo hace la cámara? Desfila la jaula de la moda, el señor Horacio Pagani. Exactamente, describa su look, por favor, que el equipo de Bendita lo está esperando. Gracias, Desfila Pagani. Que desfilen los dos horas. ¿Cómo hace todo la cámara, Pagani? Todo español. ¿Todo español? Muy bien. Ahí está, aprendes. De la madre patria. De la gama de los azules, celestes y los zapatos muy cancheros. Muy bien. Está muy hermoso, Pagani, ¿eh? Venga acá, Pagani. Muy bien. ¿Perdón? Acá quedé. Le va a gustar esta vez. Yo lo voy a cuidar. Vamos a estar aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Qué lindo. Bueno, estimado, hoy va a tener la posibilidad de analizar, no un partido de fútbol, no una estrategia de juego, no un cambio de técnico, no, va a tener la posibilidad de analizar una alfombra roja. Botones, ruedos. Hoy los trapos de verdad. Hoy vamos a defender los trapos y otra clase de trapos. Ruedos, cosas mal hechas. Entrar en otro juego. Bueno, se trataré de ser imparcial. Es cuestión de mirar y aprender. Vamos a mirar otra vez. Se trataré de ser imparcial. La conductora de la ceremonia, de los más picados que se va a ver aquí en Ciudad de Qué linda que estaba vestida, muy bien vestida. Elegida, ayudada por nuestro equipo. La vamos a recibir como corresponde. Por favor. Mika Levitt está con nosotros. Bienvenida, Mika. Pero va, pero va, pero va. Directamente del hotel viene. Con las uñas recién hechas. Directamente. Bienvenida, Horacio, Mika. Horacio. Horacio quiere ser un cliqueado, señorita. Claro que sí. Es uno de los más cliqueados. Claro que sí. Es lo que nominaron. Es un premio a los que más cliquean en las redes. Es un premio fresco de hoy. El post-show. ¿Quién la vistió? Ahí Sofí me va a ayudar. Su vestuálita. Sofí, ¿quién la vistió? De Vanguardia. Me encanta. Muy blanca. Mirá, ahí está. Mirá la familia real. Mirá lo que es todo. Y el pollo, qué gracioso que está. El pollo se bajaba en el escenario y participaba. Le encantaba, le encantaba. Sí. Muy lindas duplas. Llevaron muy lindo. Me gustó. Muy bien. Muy lindo. Hacé el dibujo. Voy a cerrar la puerta del palacio para que venden los cacos. Acá está todo bien. Hay mucha seguridad. Hay mucha seguridad en este lugar. Bueno, los premios, los más cliqueados. ¿Cuándo se transmite la ceremonia? El sábado. El sábado a las 21 horas vamos a ver la ceremonia. Vamos a ver un compacto de la alfombra roja y también la entrega de premios. Perfecto. Muy bien. Tenemos un anticipo de todo lo que se vivió. Hoy vamos a elegir, por supuesto, a los mejores y a los peores. Y empezamos con el look de Flor de la B. A ver, ¿qué me cuentan, amigos? ¿Ustedes qué estuvieron ahí? ¿Madame Befa o no era este? ¿De quién era? No, ese de Jorquibañez. ¿De Jorquito era? Sí, un vestido de Jorquibañez que tenía. Me gusta que esté sacando la colección privella. Bueno, Flor debe tener una gran colección privada. Yo creo que esto los descubrió después del homenaje que están buscando, buscando. Estuvo a buscar y le volvió y encontró. Y ahí encontró básicos de verano como un vestido estampado de Animal Print que siempre con esas lindas sandalias vienen muy bien y funcionan. Yo celebro y festejo este tipo de manchas en Animal Print, que es una mancha linda. Y no veo algunas que son dudosos prints. Vio, mancha linda y mancha fea. ¿Usted celebra esta clase de manchas? Las manchas para mí son todas iguales. No, Pagani, me extraña. No, hay tamaños. Es como que yo le decía... Yo no le digo una mancha de tuco que una mancha de... Ah, claro. Sí, por eso. Que Simeone es bueno en media cancha. Pagani. No, Simeone no. ¿Ah, no? No lo metamos con Simeone. ¿Qué Simeone? No sé, Simeone. Cholo, Simeone. Yo ahora descubrí que hay un turco García y un turquito García. Viste que hay muchos ahora. Hay varios turquitos. Mica, ¿cómo se vio ahí personalmente? Muy bien. Un escotazo hasta casi la altura del esternando. Porque estaban los vestidos diminutos de glitter y después estaban los largos también. Pregunta, no tenía corsetería. Estaba todo trabajado sobre el cuerpo, ¿no? ¿Esto? Sí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Está bien. Bueno, aprobada. Aprobada. Los colores son muy lindos. ¿Aprobada? Aprobada, lindo. Aprobada, bien. Vamos con la señora Graciela Alfano. Por Menaya Troyes. Bien. Acá, ¿usted le quiere dedicar un párrafo especial? Sí, sí, es una hermosa mujer. Sí, sí. Bien. Un breve párrafo. La conozco así a Moncho. Ay, qué lindo. Zapatos de acuazurra y vestido de Menaya Troyes. Menaya Troyes. Sí. Interesante la palabra, ¿no? Menaya Troyes es una marca, es de Amelia Saban, es una marca que está en la avenida Alvear, se llama así. Ajá. Se llama así la marca. Divina. Muy lindo. Se ve más lavado. Sí, era más celeste, ¿no? Pero era un poquito más bandera, un poquito más celeste. Sí, era diferente color. A mí me encanta, me gusta mucho este look, pero igual es una pasarela donde necesita un poquito de riesgo una alfombra, ¿no? Donde era donde para él le faltó algo. Tenía buenas alajas puestas. Tenía buenas alajas que tal vez iban con un vestido un poquitito más arriba. El código, ¿cuál es? Porque vos tenés un premio que celebra a los más cliqueados, actividad en las redes sociales. ¿Cómo se espera que vayan los invitados vestidos? Muy arriba. Un premio jóvenes. Es una cosa más informal, es un premio joven, no tan joven. A mí me parece que cada uno tiene que ir como lo conoce la gente. Claro. Y nosotros lo que decimos es que es cóctel. Claro. Sofía Morandi es... Estaba de Dora la Exploradora. Claro. Sí, sí. Yo me estaba sacando por sacar... ¿Cómo se llaman los disidentes? Dixlicentes. Dixlicentes. Yo quería una foto con ellos. Estaban bien ellos. Sí. Venían a ver a Lozano. ¿Ves? Ahí me parece que es más negociable el look. Me parece que... Tanto. Tenía como una pelea de diseñadores. Tenía dos, tenía cosas personales de ella. Era como una mezcla de una pelea de jardín. Y lo mejor de dos son los zapatos. Sí. Divinos. Que tenía la suela de glitter. Pero fue una versión de ella misma de su programa. Tranquilamente puede conducir el programa vestido de esta manera. Por eso te digo que es contar el estilo y por qué los eligen y por qué los ven. Y es como la señora Mirtha Algrano. Nosotros los ejemplos de personas que llegan a una fiesta, se quedan durante la fiesta y se va cuando termina y no como muchos mamarrachos que recibieron el click y se fueron. No, es verdad. Sí, tiene razón. En serio, muchos mamarrachos que comieron, ¿no? Que llegan, se hacen los lindos y se van. Aprendan, señores. La señora Mirtha Algrano, de acá, era siempre de esto. Ibero Lozano, en los más cliqueos, siempre se queda. De principio hasta el final. Por todas, pampitas. Correctísimo. Pampitas. Los invitados llegan, reciben la foto y se rascan. Se van de la muda. No, me parece muy mal. Incorrecto. Quizás que le pinta que le dan un galardón. Que justifique el plato de comida. No, por los demás además también, ¿no? Porque, o sea, yo lo recibí y me voy, bueno, pero ¿y los demás? Claro. Hay que verlos. Pero viste que al final siempre se queda casi vacío el lugar cuando entregan al premio. En este es raro. Hay mucha juventud también, creo que eso también. Acá como van los fans, los seguidores, ¿no? Acá van los cliqueados, honestos. Sí. Los más cliqueados. Cliqueados. Mirá, mirá Dorita, la esperadora. Mi amor. Uy, qué lindo. Ella es Sofí Morandi. Quizás con los zapatos se hubiera quedado mejor. Una chica muy Instagramer, muy YouTuber. No, o tampoco. Creo que en algo le faltaba un poquito de color. Ganadora del bailando. Para que no parezca que le hubiera robado un... En momentos que... ¿Por qué dicen que está vestida como...? Está muy tenis. Y lo que pasa es que encima la marca que tiene es como... Claro. Es un ícono de los 70 del tenis. Me parece que tenés formas y formas de agradecer una marca que te da productos para que tengas en tu casa y no tengas que salir a comprarte una zapatilla. Sí. No significa que te lo querés poner en una ocasión que no va. Y no estaba bien vestida así, digamos. No, espantosa. Ella no es esto de la misma forma que Vero Lozano era el equipo. Ella nunca se viste bien. Partamos de ahí. Esto es uno más de los ejemplos de todos los días donde se viste feo. Uh, pero... Claro, pobre. Uy, está llamando Vanessa Pérez. Vanessa Pérez. Defienda, por favor. Vanessa Pérez. No, pero no digo que pobrecita. Está bien. Se vistió como para jugar tenis. Sí, claro. Te digo hasta tiene por... Ahora que se ve la copa de David. Se maquilla mucho. Se maquilla lindo, se peina lindo. O sea, hay alguien que se ocupa mucho mejor del cuidado, de su cara, de su pelo. Eso me gusta. Creo que si esto hubiera sido en celeste, si hubiera sido en un color, hubiera despegado de otra manera. Guardá polvo. No hubiera estado vinculado tanto a un equipo de tenis, como dice Horacio. O tal vez hubiera jugado con un estileto de color. Por algo, algo que nos salga de la comodidad con la que fue. Con un zapato, quizás como el de Vero Lozano. Un total look. Queremos esa marca, pero no. Pero no era el lugar indicador. No era el lugar, no, claro que no. Me llaman, yo tengo un miedo de que todos los chicos estén diciendo, estos viejos no entienden nada. Probablemente, probablemente, sí. Probablemente, obvio. Su compañera. Qué linda que está. Qué linda que está. Muy bonita. Descríbala, como si no fuera su compañera, como si fuera absolutamente objetivo. Es como una muñequita que habla. Ah, está muy bien eso. Qué linda. Es como una Barbie. Es muy bonita. Es muy linda. Es la Barbie abogada. Y a mí me dijo, siento que estoy poco vestida para este evento. Me hubiera vestido de largo. Imagínate. ¿Eso te dijo? Sí, me dijo, me hubiera vestido de largo. Me quedé corta, sintió. Tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Muchos. Está bien así. Porque también había de esta versión y no estaba tan bien. Ya me dijo, para mí es una falta de respeto no vestirse para un buen evento. Esto es un buen evento. Un buen hotel como el Panamericano. Hay veces que a ustedes les gusta más, que a ustedes les gusta menos. Pero lo que siempre pasa con Alejandra es que le dedica tiempo. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Y otra también de las que se quedan. Siempre, siempre. La Pampita también se quedó. Le gusta comer mucho, le gusta comer. Le gusta comer. Aprovecha hasta el último canapé. Pero es un vestido que creo que las chicas... Y ahora que hay. Y ahora que hay para comer. Casa de muñeca. ¿Tiene el pelo tan largo, Horacio? ¿O Ale? ¿O tiene unas extensiones? No sé si Horacio sabe cómo la extensión. No le importa. Ahí se me fue ahora. No, pero como la ves todos los días... Pelito largo. ¿Sí? El pelito largo. Lourdes Sánchez, también de corto. Tintín de flores. Este era de Pupete Té también. Mucha vocal. Mucho todo. Mucho pelo. Mucho maquillaje. Mucho vestido. El bote, lo translúcido, la espalda, el cinturón, el glitter, el... Todo separado está buenísimo. Todo junto, como dicen los chicos, es un montón. Es una sobrecarga de tensión. Creo que todo es lindo, pero por separado. Me parece que no hubiera hecho ese pelo. Si se lo ponés por separado, queda mal. No, porque te podés hacer ese vestido con otro peinado más suelto, no tan estructurado. Tomás canchera tendría que estar, ¿no? Y ella sabe. Pero pará, se pasó de canchera porque se puso glitter, se puso un vestido corto, se puso transparencia, se puso unos tacos, se puso un peinado raro. ¿No está canchera? No. Yo la vi más linda cuando fue a almorzar a lo de Mirta. Hermosa estaba, sí, es verdad. Y por eso salió destacada como un muy buen look. Con sastería blanca creo que estaba. Sí. Muy linda, sí. Ella es linda, es estupenda. Yo creo que cuando hay poco envase hay que acotar la información. Poneme algo. Poco envase que es una chica menudita. Un brillo con color. Una chica menudita. Y no lo digo solo por Lourdes, lo digo también por Pampita, ¿eh? Sí. A ver también, ahora ya la vamos a ver. Pero es verdad. Están chiquitas, están chiquitas, tienen piernas fuertes, ¿eh? Todas son muy lindas. Las bailarinas son de tener piernas. No, lo que hablas son lindas. La sabiduría de tamaño es que de una estatura tal vez no de una modelo que tal vez puede jugar a recorrer el cuerpo más larga, puede ponerse más cosas. Lourdes, menos cosas, el cuerpo se le va a estirar más. Ok. Bueno, tomen nota de los consejos que están dando mis compañeros. Se viene un acercamiento. Te cuento, a lo largo de este ciclo hemos tenido varios inconvenientes con la señorita Sol Pérez. El último fue en la ceremonia de Martín Fierro de Cable, que involuntariamente Fabián le quiso acomodar un vestido y se generó toda una bola de ruido. Usted se va a ver enterado por los informes. Yo no llamaba Sol porque trabajaba con nosotros. Es verdad. Ella era la que decía el tiempo. El clima. Es verdad. Bueno, hubo una pelea con el señor Fabián Medina Flores, sostenida en el tiempo. ¿Qué pasa, Fabián? No, Horacio me invita A que vuelva Recordemos en el tiempo No, pensaba que para pedir Abogados ¿Quién no ha tenido una mala pasada Un comentario desatinado y sabe pedir perdón Habla de un caballero cuando piden perdón Por supuesto, obviamente Esto fue hace un tiempo Parecía que había quedado en el olvido Pero no, se enfrentaron Se encontraron, mismo lugar, misma hora Veamos lo que sucedía Por favor Estamos en la fiesta de Ciudad Los Mastiqueados Sol Pérez Fabián Medina Flores Vamos a intentar una misión Que se reconcilie, que se den un beso Que se salude Vamos a buscar lo primero al caballero Fabián ¿Qué nos proponen algo? Vamos a saludar a Sol Pérez Para que quede todo bien Para que se pueda reconciliar ¿Cómo te chequeaste? No Y aparte toda esa iluminación le da un hondo dramatismo a lo que estábamos por vivir ¿Tiene un destino final bueno? No lo sé Vamos a ver Primero veamos el look de Sol Pérez Para ver si tiene un destino final bueno o no Me piache el color ¿Te gusta el color? ¿Qué color era? Es un lila Como mentalizado, ¿no? Sí, me gustó A mí me gustó lo que tenía puesto Estaba linda No la vi mal No la vi mal Horacio, querido Está bonita Bien formadita Sí, formadita Bien formadita No están tus descripciones porque no son habituales en este programa Formadita Me gusta el ruedo, el tiro, el peinado Bien formadita Brilla más así Brilla más Está bien Muy Boderek Me gusta la colita que se soltó las 33 y le quedaron como con movimiento ¿Viste? Está linda Está bien Mica Yo en lo personal, no sé qué dirán los chicos Me cuido del lila, pero no sé si porque yo soy morocha Claro ¿Puede ser? ¿El lila para qué clase? Bueno, es que el lila es como el gris Hay un tono para cada piel Es verdad Ah, hay que encontrar tu lila Hay que encontrar tu lila Quizás algo así negro Ella no le queda Ella no le queda Es una muy buena observación Un tono negro de lila Claro, cuando un vestido lila es negro Si a tu lila vos querés que tenga negro Se te va a convertir en una orquídea Claro No le queda feo A mí me da de peluquería o de spa el lila Pero no le queda feo a ella Claro Es como una Hoy yo pasé Y por ejemplo yo decía Como una amiga mía Entra a una Bueno, no es amiga mía Pero no importa Una amiga mía Entra a una peluquería que está pintada de verde Entonces cuando la fui a buscar Le dije Vos no tenés que venir acá Es una veterinaria esto Hay colores que van Van según es Pinturería Perdón Peluquería pintada de verde No Para mí no Viste que el spa es violeta siempre Sí La peluquería que está en la zona de tu barrio Es violeta No es una peluquería Pero volviendo al color de la señora De la señorita Primero que es un color que se va a usar Que lo vamos a ver durante mucho el verano Yo veo lo positivo Me parece que desde que ayer Desde que Coco Fernández me encontró un candidato Yo cambié así Te ves todo lindo Te veo lo positivo No, todo lindo no lo veo igual Porque las fallas que veo No son responsabilidad de ella Sino de quien se los hizo ¿Encontraste un candidato? Pero se lo encontraron ¿Quién se lo encontró? Y no, porque mi jefe me dio una misión Me dijo Si lo encontrás acá Y lo señalo Y le dijo Tanovar eso se va a casar Pues yo le conté lo que Horacio nos hace En un grupo Que nos va comunicando Todas las personas que se están casando Cada persona que está por casar Le digo Se casa fulano y vos no No, pero se casa Se casa y vos no Se casa y vos no Fulano consiguió novio y vos no ¿No tenés a alguien para presentarme? Alguien del deporte Dale las características Que te guste Podría ser Un técnico Un técnico No, me gusta Guardiola 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 O Simeone Ahora entendés Por qué no consigue Internacional tiene que ser No, no Te digo las características físicas 40, 50 años Mauricio Pellegrini Pellegrini Mauricio Pellegrini 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 ¿Te gusta ese? O más tipo Lassardo Simeone Caruso Lombardi Lunganiza 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 le dice Simeone ¿A quién? No, Simeone me gusta Luis Ubel Día, por ejemplo ¿Cuál es? Luis Ubel Día es Facheo El más jovencito El Pacheo Y desde que lo veo En el Colón A Carlos Bianchi Me cae cada vez mejor Cumple 70 BKCC ¿Qué onda? Bianchi va a hacer la fiesta De los 140 Con la mujer El video BKCC El video es lo más BKCC ¿Cómo lo ves para Fabián? Un poco intenso Me parece Para Fabián ¿Cómo sabe? Tenés que bancar Tenés que ir Mi ambiente No sé Que aquí es un segundo ¿Por qué tengo que llevar una chata? No sé Que esto es interactivo Es muy interactivo Es joven Es joven Es joven San Paoli también puede ser bueno para él San Paoli me gusta San Paoli sí lo conozco Bueno, San Paoli puede ser San Paoli fue el técnico de la selección argentina Escaloni Vos tenés que marcar así como estatura Escaloni Es sin que joven El técnico de la selección Actual Ay, sí Escaloni Me gusta ella Muy bien Bueno, entonces Me va sacando el gusto Cerremos Guardiola Escaloni Simeone Simeone Que nadie me lo nombra Pero lo nombro yo solo Muy bien Y lo que pasa es que estás comprometido Simeone No creo que te dé pelota Bueno, eso va a ir bien La que está comprometida Y está a punto de casarse No falta nada el 22 Nada, ya No falta nada Dos de una semana Es Pampita Que se llevó el premio de oro Sí El más clicada de oro Te sumo un natazo Hay una casa que se alquilan vestidos Claro Como por ejemplo Este vestido Donde ya no hay vestidos Para la voz de Pampita Porque todas alquilaron ya Es alquilaron Es verdad Todas alquilaron ya La dueña es una ex-Ginebra La ex-dueña de Ginebra En Sociedad Romina Y me abrió una casa Para, las invitadas A la boda de Pampita Están alquilando el vestido Alquieren un vestido Que el costo del vestido Porque todos quieren llevar Así como dijo Martita La mujer de Bianchi Marcasas quieren ir Cuatro días Cuatro días el vestido en tu casa Seis mil pesos Pero Está viva El papisá de ahí Para arriba De ahí para arriba Es un caje eso Depende que te llevas No, vos podés alquilar el vestido Agarpa seis lucas Te lo prestan cuatro días Un Valenciaga Un... Marca, marca Arriba Marca muy arriba Lo alquilas Eso incluye tintorería Como se alquilan las carteras No, no Nada que ver Todas Es más Primero que todo el mundo La llama para invitarse Auto-invitarse Para auto-invitarse Ayer hubo muchos Que agarrañaban invitaciones Sí Basta Sí Pero Basta Es su boda Es tristísimo 130 130 a la parte importante Y después de las 12 Después de las 12 se suman Nosotros estamos invitados Cinco menos cuarto Si a mí me invitan Después de las 12 No vas ¿No vas? Sí A cinco menos cuarto caigo ¿Quién se va a dar cuenta? A esa altura del partido No hay nadie pidiendo la invitación Caigo de smoking Fui al auto y volví Me hago derecho Me voy De la boda de Angi Landaguru Directamente No importa La de Pampa Bueno ¿O para cara la boda de Pampita A la de Angie? Son dos cosas Una es multitudinaria Y la otra Vamos a hablar con Pampita Hugo Nota ¿Le diste consejos? Sí De algo que veo Que está latente Acá en la pasarela Ella está muy contenta Romanticismo Se la nota feliz y contenta Feliz y contenta Se la nota Y así transitó El premio este Perfecto El premio más clickeado Oro La señorita Pampita La única que está tomando Porque se está hidratando Porque está a pasitos De la boda Bueno ¿Dónde vayas? Anoche fui a la gala de San Martín ¿Qué se hablaban de comida? Toda la noche Que me pongo la Pampita Bueno Yo le dije Pero ¿Qué duda cabe? Bueno Yo le dije Todo Cachac Todo Ponerme todo También Los amo Como Gabriel Rayo Solo puedo decir Que me gustó De novia Eso me gusta De novia Me gustaría Yo te lo tiro Después yo cruzo los velos ¿Tipo taguía? No Que bueno Al milo A mí me gusta Es muy raro Para ver La de San Martín La voy a pensar Me parece como que suma Y además porque volvió Toda esa cifra Yo soy pura Bueno Hay algo azul Hay algo azul Algo presta Algo Y algo nuevo Que va la novia Bravo Que va la novia Bravo la novia Me encanta Qué buenos consejos Me gustan los consejos Y Maglieta nerviosa Creo que Primero que ya tiene Todo resuelto Es muy difícil Es muy difícil Mica Elegir un vestido de novia Porque vos imagínate Sos la protagonista absoluta Quieres un vestido Quieres que sea un poquito sexy Quieres que sea un poquito a la moda Y todos esos Y no es un vestido de noche Claro Porque vos durante todo el año Que ves Vas a un lugar Ves esto Ves las alfombras rojas Siempre ves uno que te gusta El dorado El de tajo El abierto El azul Tuyo que tenías Con plumitas Pero eso es moda 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 Y de noche Y también hay moda De novias Moda de novias Y es justamente Lo que Mariano No va No va Ay Dios mío Porque blanca y radiante va La novia Y hoy tenemos novias De la mano de Triana Ay que nervios Novias Y también tenemos Civil Que me encantan las dos ceremonias Y me encanta que las mujeres Estén bien vestidas En esta gran ceremonia ¿Qué querés? ¿Novia o civil ahora? Civil me gustaría Civil Y empezamos con el civil De la mano de Triana Adelante por favor Mirá que lindo Este vestido Pre-cóctel Entonces Estás llegando al mediodía Y decís Con este vestido Al mediodía ¿Puedo estar? Sí Me encanta Me encanta Con un buen zapato nude El color Que no es blanco Eso es white Es como un color manteca Que es muy lindo Y tiene todo Y no tiene nada Es súper simple Y también es lindo Rico en materiales Adelante mi amor Tiene una gran espalda Me parece muy bonita Las manguitas Muy delicadas Y el largo También es muy canchero Me parece que el largo Es muy lindo Bueno Sabés que este vestido Fabián Está en todos los talles Pagani O sea Si vos querés esto para tu mujer Hay talle también También Todas las mujeres En Triana Tienen posibilidad de tener talles Y mirá Fabián Qué lindo Qué romántico Este guipiur De algodón Cómo va recorriendo Las tiritas del soutien Lo delicado que es El escote Me encanta Me gusta para una escribana Es verdad Es verdad Y fíjate que Vuelvo a repetir El detalle De las Ruedos del guipiur En el ruedo En el ruedo Adelante Te cuento que Estamos en Recoleta Bueno Triana está en Recoleta O en Ramos Mejía O en nuestras redes Como www.triana.nr.com.ar O si no su Instagram Arroba Horacio Triana Guión bajo Alta Costura Te acuerdas que están En todos los talles ¿No? Por supuesto Y mirá que lindo Qué delicado este Obviamente que está Velado con este tul Que parece que El vestido estuviera Eterio En el aire puesto Y volvemos a repetir Un bordado con guipiur Y todos al picadito Con perlas Todos con perlas Como que van rompiendo Y se van rompiendo La falda Me gusta ese base de la falda Muy bonito Adelante Es elegante Muy elegante Y fíjate que la espalda Parece como Como un tribal Como un tatuaje Que está montado Sobre este tul Elastizado Esto es para el civil Para el civil Esto es un civil Bueno Aquella novia que se casa Y no quiere un vestido Tan pomposo Tan grandote También me parece Una buena alternativa Aquella que quiere estar corta O un segundo cambio Pagani Está bien Para la iglesia Es un poco cortito Y ella dijo Me caso En el Yao Yao No En el César Palas De Las Vegas Me caso En el César Palas De Las Vegas En el civil Lo hizo Carísima Me caso en los dos lados Carísima Carísima Está con un empresario Muy importante De Las Vegas Muy bien Y es un civil En el César Obviamente en la piscina En la alberca De Las Vegas En el César Palas Y fíjate En la alberca Y fíjate que es un vestido Que tranquilamente Salma Haidt lo puede tener Sí Totalmente Está Cardassia Las historias que surgen Del cerebro Cardassia te detrayuna Y vos fíjate Como ese bordado Te arma el cuerpo Está puesto de tal manera Que a chica Es perfecto Acentúa Y ella tiene un cuerpo Fabuloso Y esa espalda Hagan y un 10 Nuestra modelo Claro, muy bien Maravillosa Y llegó el momento De Las Novias Que suene La marcha nupcial Que vivan los novios Son pampitas Todas las novias Que se casen Son pampitas Estamos encantados De casarnos La verdad que nos queremos Un montonazo Del novio La pierna La pose de las piernas Nos queremos un montonazo Y bueno, nada La verdad que nos gusta Caminar por la vida juntos ¿Cuándo se conocieron, Mariano? Hace un mes Compartía manicura Pagani, esto es una súper gala Un súper vestido de novia Tiene capas y capas de tul Y mirá lo que es Esa musculosa bordada Me encanta el arrastre Que tiene Lindo, lindo Peinada estupenda Por nuestra maquilladora Y peinadora Que ese vestido No necesita más que un peinado Como esos Es sin peinada Un pequeño giñón Tipo bailarina clásica Y se ve maravillosa Y algo que decía Pampita Anoche estaba bien Que se van a dar cuenta Que ella es la novia Y estos vestidos Lindo eso Bueno Cancheruli Cancheruli Segundas nupcias Segundas nupcias El novio se quedó en un asado Y no la quiso acompañar A la entrega de los más clientes ¿Para qué va a ir? Bueno A ver qué más tenemos Y mirá qué lindo este Mirá qué lindo este Fijate que estamos nuevamente hablando Usted sabe que la corsetería La lencería Están de moda, ¿no? Claro Bueno, acá tenemos Un corset muy polactica Lo hablan mucho Ese tema Es un tema de conversación Que con Bento Están diciendo Volvió Le dice Bani Volvió Le dice Bento Volvió la corsetería Los cortes discuten con Esteban El burro Bueno, Bento le contesta ¿Cuándo se fue? Claro Y mirá qué lindo esta corsetería Y cada ballena está Forrada Un buen strapless Eso te ayuda también Mi amor Te hace estupenda Esto te hace Si no estás linda Te hace verte más linda que nunca Y la falda que es tremendamente linda Te acomoda la postura Eso es bueno Medio transparente Te mete todo para adentro Bueno, es una novia Una novia más jugada Me encanta Y esto lo tenemos en todos los talles Este vestido lo puedo llevar Yo, vos, vos, vos y vos No me veo yo Eso me veo acá Este, mi favorito Un aplauso para este equipo Maravilloso Miren Bueno Una gaza que decís Wow Mirá, mirá lo que es esto De Mogani Mirá lo que es esto Maravilloso Completamente drapeado Mirá lo que es el drapeado Hecho a mano Y este vestido hay que caminarlo Mucho, mucho La marcha nunchial Que suele muy alto Muy fuerte Esto es una novia Fabián vestido de novia Ahí tenés Ahí está Me encanta ¡Que vivan los novios! ¡Viva! Chicas O tiran a Rosso O gritan O que tiran a Rosso No, después tiran a Rosso Y pasa Y empieza a crecer planta de arroz Un corsage maravilloso Y es el momento de presentar A la doctora ¿La doctora? La doctora Marcela Siocio ¿Está muy bien el apellido? Muy bien el apellido Es la que maneja la estética Esta estética maravillosa Que se llama Belián Una estética donde te hacen cosas lindas Te pones lindo Y las novias Antes de prepararse para un casamiento Van a este centro de estética Es fundamental Que está en Ramos Mejía En la calle Bolívar 94 Si no entras a su red social Como arroba Valene Y la doctora es especialista En ¿En qué? Hortomolecular Muy bien Venga a contarme Que pasen las chicas Y me va a contar la doctora De qué se trata Es que toda novia Siempre pasa un tiempo antes Y hay que estar Hay que llegar impecable ¿Cuánto tiempo antes Tengo que pasar Por la hortomolecular? Bueno, cuando quieras Sos bienvenido ¿Y cómo sería? Las novias Las chicas ¿De qué cosa está la hortomolecular? Bueno, es muy sencillo Es medicina preventiva ¿Sí? O sea, nos basamos en Prevenir las enfermedades No en llegar a tener la enfermedad Y recién ahí tratarlo Así que estaría muy bueno Que todos los que quieran tratarse Vengan Yo voy en un ratito Yo atiendo en Beliane Te espero en Beliane En Ramos Mejía Y bueno, nada Hacemos tratamientos muy lindos Y principalmente de nutrición Nutrición hortomolecular Porque somos lo que comemos Y mejor dicho Lo que absorbemos Siempre la belleza Las chicas quieren verse hermosas Y bueno La nutrición Es lo más importante Y tenemos una silueta Muy pampita Muy bien Acercándonos a la voz de pampita Y yo me quiero Casar con la doctora Y me voy a ir por allá Caminando Y si se ha quedado Como la doctora Está buenísimo No, porque aparte No te olvides Que me hago de todo En el centro energético de Beliane Bueno, adiós a todos Bueno, por la puerta Que vivan los novios Que vivan los novios Mira, viste Cuando Mica Pregunte cómo se conocieron En la clínica Hortomolecular De la doctora Beliane Felices se fueron los novios Muchas gracias Guarda, guarda Guarda Y pega el portazo En la cara Ay, bueno Sigamos a ver ¿Viste las cosas que pasan En este programa? Me encanta ¿Vos viste las cosas que pasan En este programa? Es un programa muy vivo Muy activo Donde las experiencias Es una tras otra Vos después contala, Beto Por ahí Beto dice alguna cosa Vos decíle No sé si tienen tiempo Pero no lo van a poner hoy En cualquier momento Está bien Les quiero contar Que Key Color Clásica Master Collection Con lanolina y aceite de argán Es una coloración Que transforma tu pelo Dándole un color radiante Intenso y duradero Ahora con doble tratamiento Que te garantiza Mayor brillo, suavidad Y una perfecta cobertura de canas Hay nuevos tonos En tres fascinantes familias Tenés cenizas iridicentes Caramelos dorados Y rubios ultra aclarantes Key Color Clásica Master Collection De Silkei Mundial Key Color Clásica Master Collection Tonalidades luminosas Color intenso Total cobertura de canas Ahora con doble tratamiento Mayor nutrición Con lanolina y aceite de argán Key Color Clásica Master Collection De Silkei Mundial Gracias Silkei Por acompañarnos Y vamos a ver un resumen Un anticipo De lo que va a ser La alfombra roja Que se va a ver el sábado En la entrega De los más cripteados Muy buena fiesta Los mejores y los peores vestidos Presta atención Mi querido Pagani Ahí la estamos viendo A flor de la venta Por Jorge Ibáñez Karina la princesita Comprado afuera por ella Ay, tendría que haber pedido Que alguien Y los riesgos Que Que lleva la raya Un pantalón rayado Carolina vestido De esta casa Que alquila vestidos Por días Muy bien Ese es Pollo Álvarez Por Hugo Pecado Hugo Impecable estaba Súper Un esmoquil tradicional Que baja del escenario Pupete té vos mi amor Mica Muy bien Mica Levy Con el pupete té Horacio miralo bien Lo devolviste ya Otro quedaste ¿No? Cintia Fernández Eh Vestido Como ejecutiva No, por una marca Que Bogani le dijo Me gusta ese vestido Entonces ella pidió En todos los colores Que bien, muy bien Martin Baclini Por él Este es muy atractivo Ayer lo conocí Andy por él Andy Kuznetsov Andy Kuznetsov Vestido por Andy Kuznetsov Y eso que la mujer le dijo No, vayas a salir Sol no me acuerdo la marca Pero era una marca cortita El nombre Sol Pérez No, no recuerdo Reconciliada o no Con Faya Medina Flores La señorita Alejandra Maglietti Por Casa de Muñecas Bueno Casa de Muñecas Casa de Muñecas puede ser El señor Fedeval No tenía medias No Por él Mi candidato ¿Tu candidato en serio? Otro Pupetete Lourdes Sánchez Por Pupet ¿Por quién? El señor Faya Medina Flores Y el señor Pampito ¿Cómo lo odia Pampito? ¿Por qué lo odia? Usted está tan contento Con el color Con el color Y no va Que veo Mirá este Hay en zapatillas Allí me voy a votar Yo mismo Edifite Es su onda también No es que lo quiera defender Jasmines Flor Jasmín Flor Jasmín ¿Cómo? Qué atractiva Que ella con los hombres Y las chicas Sí Muy linda Las chicas Muertas por ella Sí La señora Graciela Alfano Van a tener la posibilidad De votar Dentro de este carrusel Que acabamos de ver Vos andabas muy variando Mejores y peores Porque había ¿Estabas picafloreando? Sí No, no Estaba observando Que todo era tan heterogéneo Muy heterogéneo Había tanto Por ejemplo La situación de verla Esa chica Ahora se me fue un hombre Flor 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 Jasmín ¿Y cómo le piden fotos Las chicas Y le dicen Qué linda que sos? Esa salió del closet En So Much Pero a mí no me parecía Llamativo eso Me parecía más llamativo Los que los demás le dicen Claro Pero ella Abrió una puerta También así No, pero a mí Es que en realidad El closet abrió una puerta Porque dijo Yo Una chica Una chico A mí Son situaciones de la vida Me sentía Mi tía Odora De San Fernando Porque Me llamaba la atención La cantidad de chicas Que le decían Qué fuerte que estás Mira cómo te observa Pagani Atento a lo que estás diciendo Fabián Me llamaba la atención Se sorprende todavía Me sentía Pagani Se sorprende Hacemos una pequeña pausa Pero antes Si querés vender tus joyas Salajas, relojes y brillantes Joyería Ricciardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta 2.300 pesos El gramo de oro Joyería Ricciardi Ustedes saben Están a venir a leer 1572 Recoleta Ricciardi Es de nuestra confianza Para vender muy bien Sus alajas antiguas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi Ricciardi Están a venir a leer 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Mirala 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 a la cenicienta Me va a entrar Ayudame Mirala a la cenicienta Ayudame Príncipe, príncipe A ver si me... Ay, justo otra vez quedo de azul Príncipe, príncipe Ay A ver, pará, pará Horacio, Horacio A ver si es la indicada A ver, soy yo la que me quedo Porque si le queda el zapato Te la llevas Me quedo con Popagani, eh No le entre No, oye Me va a entrar Y te lo juro No, porque después De una ceremonia tan larga Se te hincha el piecito No, no No mal Pará, pará Mirá que cuando él quiere Le entra la ropa, eh No pude, Popagani Le ha quedado ropa de Mónica Farro De Tamara Gala Lo lamento Qué lástima Ay, qué lástima Que no te quedó Igual a mí lo que me gustó Es que le puso voluntad Siempre le pone voluntad Lo que quería, ¿entendés? Que tenía una misión Encontrar Crema, le puse todo ¿Qué hacen todas las nenitas Cuando son chiquitas Le roban los zapatos a su mamá? Sí ¿Entendés? Porque quieren jugar Porque lo que están buscando Que es estos tacos Tacos Y hoy tenemos Un desfile especial De Glamis Que es la marca Que diseña, produce Y comercializa El calzado infantil Porque los taquitos Están hechos Mirá Mirá lo que sí Llegó nuestra modelo Adelante, por favor Duro, tío Están hechos a mano Con normas de zapatos de danza Entonces eso hace que sea mucho más cómodo ¿Entendés? Mirá cómo posan Utilizan materiales suaves Y flexibles Mirá cómo te muestra el zapato Vendedora Mirá cómo te muestra el zapato En vistosos colores Texturas y variedades Y tiene una suela Y la suela es Me vuelvo loco Te mostró el frente El lateral La parte de abajo La parte de adentro Todo Sufis Y das vuelta No me voy a poner Lo que les quería decir Que la suela Es antideslizante Y por eso Mirá La combinación perfecta Porque la horma Es de zapatos de danza Y encima la suela Es antideslizante Mirá lo que se echa Y hacen que las chicas Se vean maravillosas Es goma antideslizante Los talles Presten atención Ahí del 25 Al 36 Confeccionados Todos en material Y sintético Las capelladas Son de charol Hay blanco En rosa En nude En lures Plateado Dorado Rosa Gol Y el eslogan Es jugar A lo grande Muy bien Porque yo no tengo La carita de las modelos Así de fresca Porque ha pasado el tiempo Y han pasado cosas Porque las chicas caminan Y caminan relajadas Miren quien vienen acá Dos princesas Maravillosas Mariano mostró Recién a las chicas Dos Dos Las novias Y las novias Deberían acompañar A la novia Las chicas Con este calzado divino Adelante Muy cortesco Mira Uno en rosa Y en el otro Rosa metalizado Los dos taquitos Taquitos con Tacos para chicas Pero con taco Y es muy fácil Es Glamis.com.ar Alu Hay un mail Que es TacosGlamis ArrobaGmail.com Y el Facebook Es Glamis Es muy fácil Y si no ArrobaGlamis Guión bajo Taquitos Y ahí encontrás Estos tacos Maravillosos Que las chicas Se los van a mostrar Son muy lindas Todas ellas Son lindas Ellas Los zapatos Y los vestidos Maravillosos Mirá Son zapatitos Dos con taco Para jugar Bailar Y vestir En ocasiones Especiales Anoche Mirá Más de una Tendríamos que haberle Dado esto A Sofi Morandi Le podríamos mandar Un glamis Debe calzar Menos de 36 Sofi Seguro que sí Ay Mirá Nuestra Mirá Ella ya viene mostrando Su girado Maravilloso Mirá lo que son Nuestros zapatitos ¿Por qué no me das Uno más para programar Si me hice la horma Esa no me entra No Porque 36 Una horma chica 36 Del No Ahora te lo voy a mostrar Hasta el 36 Hasta el 36 Y vos sos 38 ¿Te acordás? No No Por poquito Son zapatos maravillosos Así las mamás Cada una Tiene su Tu zapato Para jugar Las mamás Y las chicas Y las chicas Los de glamis Acá tenemos uno blanco Charol divino Y tenemos esto Que este es de princesa Porque vos sos una princesa Ah ¿Viste? Yo quiero tener el pelo Un día de ella Y un día el de ella Un día cada uno Un lacio Son maravillosas Adelante por favor Los ojos Estos Todos los zapatos de glamis Tienen que entrar a la página Y ahí van a encontrar Estos modelos Que son los zapatos más lindos Porque son los zapatos con taco Eso es genial En blanco siempre es genial Las chicas quieren uno blanco Y la combinación perfecta El de danza Con Con la suela Que es antideslizante Y eso es genial Vos sabés que yo le pedí a mamá de esto Son las modelos más lindos más lindas para ganar Muchas 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 gracias Muchas gracias Mirá Las vendedoras son todas las vendedoras Y le piden a mamá las chapitas de la gachosa Y hacen tap con los zapatitos No sé No No Porque lo que tienen es que no se van a Gracias Estuvieron todas Pero Hermosas Edivinas Mirá Muy a mi pesar No Se lo voy a probar a mi hija A ver si le entra a ella ¿Tenés un regalo? Muchas gracias Son talles 6 Así que me parece que se van a entrar Son talles 6 Te van a quedar Bueno ¿A dónde van a entrar? Puede ser Vamos a hacer el esfuerzo Para ver si lo podemos Ay no No Y quiero un zapatito para mí Que es mi culpa Un zapatito Uno Solo uno Pero ya te lo probaste Y no te queda No te queda No Espera un ratito Porque después de una ceremonia Estuvo en la alfombra roja Pedí un poco de hielo El frío El frío contrae Por ahí Igual Qué lindo que quede el celeste Con el plátano Me encanta Queda bien Queda bien Tendrías que buscar Aparte hemos hecho chancleteada Mis zapatos Bueno vamos a hablar de maquillaje Porque si hablamos de maquillaje Hablamos de Edi Makeup Y su nueva colección Glam Face and Body Colores brillantes Que te dan luz y glamour Este verano Edi Makeup Tiene productos hipoalergénicos Y trabaja mucho En el cuidado de la piel Con productos que tiene ¿Sabés qué? Protección solar Edi Makeup Hipoalergénico Tenerlo en cuenta Casi Este ¿Sí? Ahí llegó Ah, para, para ¿Te quedó bien? Sí, no Ya tengo la destinataria Así a quien se lo voy a regalar ¿A quién? A la hija de Patricia A la hija de Patricia Sí, sí Son divinas Aparte me encanta El con las cajitas Colores Muy bien Para la hija de Patricia Que está atenta Van a ser para vos Ahora llegó el momento Del ahorro con Supermercados Día Digitalizate con la App Club Día Y vas a obtener más beneficios Y además Estas ofertas Con Supermercados Día Más compras Más ahorras Solo por el jueves 14 de noviembre Obtené un 10% 20% Y hasta un 30% De descuento En toda tu compra Con cualquier medio de pago Cada día Somos más ¡Feliz día a día! Les quiero contar Que pasó la semana De descuentos Pero continúa El mes de descuentos De Vanlon Se sumó a la semana De descuentos Y está el Ciber Vanlon Hasta fines de noviembre Entra al catálogo De Vanlon Tenés un 15% De descuento Podés encontrar Diseños únicos Talles para todos los cuerpos Y para todas las edades Blusas, camisas Remeras Tops Vestidos largos Vestidos cortos Y también podés ingresar A Vanlon.com.ar En las redes sociales Los encontrás Por supuesto Y podés pasar por el local Que está en la calle Paso 430 Para este verano Aprovechá el Ciber Vanlon Es increíble La cantidad de llamados Que han recibido Por eso el Ciber Vanlon Sigue hasta fines de noviembre Muchísimas gracias Marcelo Caso Un gran saludo para él Y para todo el equipo Vanlon Pagani Abrí la boca Que te hago el avioncito Dale Aaaaah 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 Hoy continúa esto Ahora te hago yo Aaaaah 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 Se conocieron jugando Al avioncito de helado Venacio quiere que haga Al avioncito Nunca le hiciste Al avioncito No Ni se lo pienso hacer ¿Querés que te haga Al avioncito yo? La gente piensa que esto Lo hacemos a propósito Para bendita No No Es improvisación Es pura improvisación Ni se les ocurra poner lo que acaba de suceder en el aire Esta es la semana del auténtico helado artesanal Muchísimas gracias a arroba helado artesanales La noche de las heladerías es en el día de hoy Así que aprovechen y disfrutenlo que hay unas promos impresionantes Estás tentado Estoy tentado de saber qué es lo que se viene Porque hasta ahora vimos pura y exclusivamente una especie de acercamiento Cuando como el tiburón se iba acercando a la presa Y vos no sabes si el tiburón va a terminar o no Bueno Estaba Sol Pérez y estaba Fabián en el mismo lugar ¿Hubo reencuentro? Hubo Hubo fumata blanca Hubo pipa de la paz Habemos Habemos paz Habemos reconciliación Estamos en la fiesta de ciudad Los más quequeados Sol Pérez Y allá está Fabián Medina Flores Vamos a intentar una misión Que se reconcilie Que se den un beso Que se salude Vamos a buscarlo primero al caballero Fabián ¿Es que nos propones algo? Vamos a saludar a Sol Pérez Para que quede todo bien Para que nos pueda reconciliar ¿Por qué te chequeaste esto? Vengo acá A Fabián 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 ¿Vamos a contratar? ¿Puede? Pagué y comer gratis Porque siempre nos honran muy bien en este tipo de abendК Ahora que estamos en posiciones Después de las 12 Les deseamos Sol Este matrimonio Sol Pérez Fabián Muy contenta Feliz Navidad Que sale aku Desculpe ¡No llores, boludo! No, no, déjame el pianito Necesito el pianito No llores, Fachu Qué lindo momento emotivo Mirá, a mí me parece que son momentos Donde todos los argentinos tenemos que estar unidos Donde lo importante es encontrarse Esta grieta también hay que cerrarla No importa el espacio, cualquier diferencia Que haya, por mínima que sea Hay que tratar de bajarla Me parece que, ¿no? Y ella acá se ve mejor Yo cada vez la veo mejor Muy bien Sin importar que a ella le importe mi interés Sobre ella Y mi opinión menos todavía le importa Es un aprendizaje Entonces me parece que es un ida y vuelta Y además, ¿cuánto estamos? A 28 días de Navidad Con el pancurs en la mano Yo ya estoy, pero con la garrapiñada Y el turrón español Nada, vengo brindando por Navidad Y por eso a la noche le dije a Garfán Vamos, rompámosla toda Y nos fuimos a celebrar ¿A dónde? Bueno, fuimos a terminar En el último lugar Porque en el último lugar Terminamos en el Briz Hotel Que tiene una terraza maravillosa Y curiosamente es ahí Donde después te vamos a contar Es la masterclass Y van a pasar muchas, muchas cosas más Yo me quedé muy desamparado solito No, mi amor, vos tenías algo más importante El cumpleaños de Fadi Deciré feliz cumpleaños Yo le dije feliz cumpleaños a Fadi Fue el cumpleaños ayer y el señor se olvidó Y ahora tengo algo bueno Algo importante, algo tan importante Como la paz mundial Y tiene que ver con Pelucas M Que son los especialistas En pelucas oncológicas Apliques y pelucas para alopecías Son cortinas de cabello natural Seleccionados, colas, fostizos y accesorios Un universo para la estética capilar Pelucas M, 35 años Cuidando la imagen de la mujer Ah, estaba distraído No, porque pensé que lo hacía Pero te cuento que está en Tucumán 21.95, en el barrio de 11 Y su teléfono es 1149-53-63-43 Horacio Hoy ingresa a www.pelucacm.com Y te vas a ver estupenda Se relajan, pensé en el barrio Viste el barrio, el día que pidieron el barrio Y había una cámara que se le habían levantado Porque era el minuto 95 Porque pensé que todo lo hacía Fabián En mi comercial No, no, yo tampoco Bueno, el sábado entonces es la entrega La ceremonia de la televisión Sí, a las 21 horas por la pantalla de Ciudad Magazine Vamos a poder ver toda la alfombra roja Y la ceremonia con todos los que ganaron Los discursos, todo ¿Y qué te vas a poner para verla? Ay, invité Sí, yo invité a amigas a mi casa para verla ¿Viste? Hay que felicitar a todo el equipo De Ciudad Magazine Bueno, nuestros cámaras Nuestros técnicos Fueron parte de todo este gran equipo Gracias Muchísimas gracias Bueno, y aplaudimos al señor Horacio Pagani Que fue nuestro invitado de honor del día Bravo, 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 bravo Gracias por haber venido Estimado, me encanta que venga de visita Mika, gracias por haber venido Gracias Mañana tenemos programa Mañana vienen Puntuales ¿A qué hora? A las 6 de la tarde Como siempre Aquí por Ciudad Magazine No se lo pueden perder Que tengan una maravillosa tarde Los esperamos mañana a las 6 en punto Aquí con más Jaula de la Muda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!